Yo me cansé de que te meta, yo me cansé de que me digas que estés quieta Que seas dos, sin tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos la teta Y te meneo y muevo el culo como poeta, hago poesía de las nietas De todas las brujas que nunca pudiste quemar, como paga este archivo tarjeta Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar Me vuelvo una fiera, y con todo ese fuego le vamos a dar candela, candela Se quema el machismo, se quema el patriarcado